Estamos viviendo el tiempo de la velocidad. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser para allá. Y cuando digo todo, me refiero a todo, incluso la posibilidad de pensar está siendo sometida a la voracidad de la velocidad. Y pensar es un acto que requiere su tiempo. De hecho, para poder descubrir la verdadera belleza de todo lo que nos rodea, el hombre requiere tiempo, paciencia. Vivimos tiempos impacientes. Y es tanto así que incluso nos estamos acostumbrando a hacer dos y tres cosas al mismo tiempo. Y la mayoría de las veces las logramos hacer, pero de manera mediocre, cuando no somos capaces de cometer actos brutales y terribles. Friedrich Nietzsche, uno de los grandes filósofos del siglo XIX, y que además forma parte de la tríada de la filosofía de la sospecha, hace un aporte extraordinario en cuanto a este tema y a la necesidad de la lentitud de tomarnos nuestro tiempo en su libro La Gaya Ciencia. Es el texto que quiero compartir. Parece mentira, pero muy probablemente hay una estrecha relación consciente o inconsciente con ese pasaje del Evangelio en el que Jesucristo nos dice que nos detengamos a contemplar las aves del cielo y los lirios del campo. Dos palabras claves en esto que nos dice Jesús, detenernos y contemplar. El contemplar es un acto que requiere de cierta pasividad que no deja de ser activa. En todo caso, Nietzsche escribe lo siguiente. La meditación ha perdido toda la dignidad de sus formas, pues hemos puesto en ridículo el ceremonial y la actitud solemne del que medita, y no aguantamos ya el sabio a la antigua usanza. Pensamos demasiado deprisa, pensamos andando, de camino, necesitamos poca preparación y hasta poco silencio. Es como si lleváramos en la cabeza una máquina de movimiento continuo que sigue trabajando hasta en las condiciones menos propicias. Antes se advertía en el semblante de cualquiera cuando quería ponerse a meditar. Como que era eso una cosa excepcional. Cuando quería hacerse más sabio y se preparaba para una idea, se contraía el rostro como para una oración. Paraba el que iba andando. Permanecía inmóvil durante horas en la calle cuando el pensamiento venía. En uno o en dos pies. Así la cosa valía la pena. Aprovechemos el día. Paz y bien para todos.